¿Qué tal están? Hoy les vengo a compartir una receta que yo utilizo muchísimo y es que yo preparo mi propio sazonador para nuestras carnes, el pollo, la carne y marisco, pescado. Yo preparo un sazonador que a mí me encanta y se lo voy a compartir. Para eso necesito sal, necesitamos pimienta molida, pimienta blanca, pimienta negra, la que tengan en casa. Necesitamos también ajo en polvo, necesitamos cebolla en polvo también, necesitamos pimiento rojo o pimentón, pimentón dulce, perejil seco o si desean ponerle orégano seco, pues ya es al gusto. A mí me gusta mucho perejil. Y de nuestros mismos botecitos que vaciamos, guardamos uno porque aquí vamos a ponerlo. A mí, como ya se me terminó, pues voy a preparar más. En el mismo que vacié, pues voy a utilizarlo para hacer toda la mezcla. Vamos a mezclar todo y les voy a ir diciendo cómo. Ya hemos puesto aquí nuestro primer botecito de ajo en polvo. Ahora vamos a ponerle la cebolla, es el botecito, se lo vamos a poner también entero. Vamos a ponerle, aquí la pimienta se la van a poner al gusto. A mí me gusta mucho la pimienta. La voy a poner, dos, tres cucharaditas de pimienta. Le vamos a poner, déjenme abrir primero mi pimentón. Ya lo abrí. Le vamos a poner, yo le voy a poner, dos cucharaditas. Un pimentón dulce, pimentón de la vera del rey, pimentón, pimienta paprika, en México se le llama paprika. Se llama pimentón, dos cucharaditas. Sal, también vamos a ponerle al gusto. Recuerden que con esto vamos a sazonar el pollo, el pescado. Vamos a poner tres cucharaditas de sal. Yo estoy utilizando sal rosa, pero ustedes pueden utilizar la sal de su preferencia, la sal fina, sal yodada, la que a ustedes les guste. Perejil en polvo. Aquí sí vamos a ponerle bastantito, que se sienta. Si ustedes quieren cambiarlo por orégano, pueden hacerlo. Y ahora todo esto lo vamos a mezclar. Este sazonador les va a sacar de muchos, de muchos apuros. Y les va a servir para cualquier tipo de carne que utilicen. Y se los recomiendo. Es buenísimo, buenísimo, porque ya tiene todo aquí. Así pueden marinar su carne, su pollito y ya queda riquísimo, porque tiene todo. Sal, ajo, pimienta, todo. Lo mezclamos y ahora solamente lo vamos a vaciar a nuestro botecito que tenemos vacío. Ahora se los muestro. Bueno, ya terminé de llenar mi bote. Y así es como nos ha quedado. Nos sellamos. Y así es como nos ha quedado nuestro sazonador, que lo podemos usar para todo tipo de carne. A mis amigos, los que viven en el norte, en Sonora, les recomiendo que sazonen con esto su carne asada. Ay, les va a quedar delicioso. Es un secreto que yo aprendí por allá y se lo estoy compartiendo a ustedes. Sazonen con esto su carne asada y les va a quedar de lujo. Ya me dirán este domingo que le hagan la carnita asada al padre. Sazónenlo con esto y díganme qué tal es, qué les, cómo les quedó. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan y que hagan las recetas que que yo les, con mucho cariño les comparto. Y pues así quedó mi sal de ajo, mi sazonador y pruébenlo. Suscríbanse a mi canal, compartan y denle like. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.